El pasado mes de diciembre de 2018 corrieron del programa La Cuchara, que se transmitía en World Televisión, a la conductora Verónica Gallardo y es que se vio envuelta en tremendo escándalo, ya que la acusaron de hacer brujería a su amigo y compañero de emisión, Fabián Lavalle. Pero meses después de este mal momento, ahora la carismática presentadora regresa a los espectáculos y con nuevo proyecto que ya anunció en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, Berito presumió los programas en los que actualmente participa. Recuerden que todos los miércoles a las 18 horas por arroba promuestereo y Facebook Live escucharán El Poder de la Mujer, una revista femenina enfocada al empoderamiento que tenemos las mujeres comillas. Gracias por ver el video.